bueno gente son las 4 y 4 de la mañana estamos saliendo de nuevo a ver si podemos ir a algunas bogas el día de ayer no nos acompañó mucho pero pero bueno es hoy hoy hay altas expectativas hoy la rompemos es hoy mira qué es esto es una locura 4 y 4 de la mañana estamos que no dormimos nada así la línea para la boga lo mito al multi trabajadita metro qué es este paisaje vamos a tirar con salamín picado fino como dice la ley le gusta la ley salamín picadito de sábado termino todo que esto come bueno arrancamos con un magrecito que no querés saber cuanto magrecito podemos sacar en el día el tiene el canal de tensa el tiene el canal de tensa el tiene el canal de tensa vamos, es flaco, es tío, que es chistos, boja ay, se solto no, la concha de esto bueno, repique jajaja que le había matido, ¿todo maíz? no, el salamin y... hace cinco minutos sacamos una, dos minutos otra más, uuuh, mirá que líquido no, salto no, mi amor agarra el grama no, no agarra afuera uuuh, me ha ido malo, más oscurito bien, dale el ojo del copero igual, eh el ojo del copero y 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